Acostarme Me dijiste sonriendo Son solo momentos Lo nuestro Como nada diste vuelta a tu cuerpo Buscando tu ropa en el suelo Aclárame cuáles son esas cosas ¿Qué hace la gente que sale? Sin ir de viaje o leer los poemas Se sale del trato Solo esta vez Me tiré de donde estoy Es una obsesión Que nos aleja Te diré que estoy En un lugar genial En el que puedo ser Sin tu presencia Más allá de las cosas que hacemos El trabajo Los amigos Más allá de las vueltas Nos quedamos Por pasados Dolidos Dejaré suspendido en el aire Un mensaje Por siempre Que de todo intente Y ni la culpa La tiene La suerte Solo esta vez Solo esta vez Me tiré de donde estoy Es una obsesión Que nos aleja Te diré de donde estoy En un lugar genial En el que puedo ser Voy cuidando a mi cabeza Voy cuidando a mi cabeza De que piense en vos Solo esta vez Solo esta vez Me tiré de donde estoy Es una obsesión Es una obsesión Que nos aleja Que nos aleja Te diré de donde estoy Es una obsesión En un lugar genial En el que puedo ser Sin tu presencia Sin tu presencia Solo esta vez Me tiré de donde estoy Es mi forma de sentar cabeza Te diré que estoy en un lugar genial En el que puedo ser sin tu presencia Sin tu presencia Sin tu presencia